El día 5 de marzo de 2012 se publicó en este periódico una nota referente al señor Gilberto Temolcín Martínez, misma que publicaron periódicos tales como E-Consulta, El Cuarto de Guerra, El Universal, El Sol de Tlaxcala, Índice Media, Gente TLX, El Informador, Puebla Milenio, Agenda Tlaxcala y La Policiaca. El día 8 de marzo llegó a la redacción de Pulso copia de una carta suscrita por el señor Gilberto Temolcín Martínez, la cual me permito leer a continuación. Que por encargo del director de Telefórmula, quien mencionó dirigir a usted el presente comunicado, procedo a manifestarle que en cápsula informativa transmitida a las 19 horas con 58 minutos del pasado día 6 de marzo del 2012, entre otras más del periódico digital Telefórmula, una reportera no identificada manifiesta que el suscrito me encuentro detenido por defraudador en agravio del señor Gilberto Temolcín Moreno y que se me ha fijado una fianza de 35 millones de pesos para obtener mi libertad personal. Además de que en dicha nota, dolosamente se me liga al Partido Acción Nacional con el deliberado propósito de causarme descrédito ante dicho partido. Por lo que por este conducto le hago las siguientes precisiones. Que el pasado día 4 de marzo del 2012 fui privado de mi libertad injustamente por parte de los elementos de la Policía Ministerial del Estado de Tlaxcala y que una vez fui puesto a disposición de la autoridad judicial siendo las 11 horas con 55 minutos del mismo 4 de marzo del 2012. La autoridad judicial decretó mi absoluta libertad por existir diversas violaciones de fondo en el procedimiento penal para obtener mi libertad. No pagué ninguna cantidad de dinero por concepto de fianza ni por ninguna otra causa. En consecuencia, la información que usted proporciona en Telefórmula es completamente falsa y dolosa. Al informar al público, dos días después de haber obtenido mi libertad personal, que aún seguía detenido sin haber pagado la supuesta fianza impuesta y sujeto a proceso por fraude. Por lo que señalo que el diario que usted dirige utilizó de manera facciosa la información en mi perjuicio. Además de que al utilizar fotos de mi persona sin autorización con el deliberado propósito de causarme descrédito y deshonra ante la sociedad. Violó lo establecido por la fracción segunda del artículo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Por lo que en ejercicio del derecho de réplica consignado ante la Ley sobre Delitos de Imprenta, vengo a solicitarle que en el mismo medio de comunicación y en los mismos espacios dé a conocer la presente carta aclaratoria, ya que en caso contrario estaré ante la posibilidad de ejercitar las acciones legales conducentes al ser difamado públicamente.